Toda la noche teniendo pesadillas, dando gritos justo antes de despertar ¿Cuántas galletitas pueden curarme la ansiedad? Un partido de vainilla, mediodía en un spa ¿En qué plano astral dejo de sentirme mal? Toda la noche queriendo que se haga de día y me levante y solo tenga que pensar ¿Cuántos cereales tengo que desayunar? ¿Cuántas frases de autoayuda se me van a atragantar? ¿En qué plano astral dejo de sentirme mal? ¿En qué plano astral? ¿En qué plano astral? ¿En qué plano astral? Y si estoy varios días que no te contesto, porfa no me insistas, luego me conecto ¿En qué plano astral? ¿En qué plano astral? Gracias por ver el video.